La sesión solemne del 6 de diciembre por los 483 años de fundación de Quito se desarrolló en el Teatro Nacional Sucre. El alcalde Mauricio Rodas llegó acompañado de su esposa, del presidente Lenín Moreno, entre otras autoridades que resaltaron la historia de la capital. En su discurso el burgo maestre habló sobre el desarrollo de la ciudad y del avance en vialidad, resaltando la construcción del metro. Hemos construido 8.1 kilómetros de túnel. Se han concluido las obras civiles en 8 de las 15 estaciones. Mencionó además que a pesar de supuestos ataques políticos, la obra sigue avanzando. Jamás vamos a permitir que intereses políticos o de otra naturaleza quieran afectar el proyecto metro. El alcalde Rodas ofreció su apoyo y colaboración al presidente de la República, Lenín Moreno, en los proyectos que se orienten al progreso del país. Por eso, señor presidente Moreno, no dude, no dude en consultar al país las veces que sea necesaria, pero el rumbo que debemos tomar. En este sentido, le realizó un pedido al primer mandatario. Señor presidente, es el momento para la productividad y el emprendimiento. Que los conflictos políticos con quienes soñaban con eternizarse en el poder, no lo distraigan de lo trascendente y de lo responsable. Por su parte, el presidente Lenín Moreno mencionó que los ecuatorianos han recuperado la sonrisa, ya que en seis meses de gobierno ha logrado romper una extrema polarización. Estábamos extremadamente polarizados, es verdad, y en tan poco tiempo logramos esto. Imagínense lo que podríamos concluir en cuatro años si nos mantenemos unidos. Así también realizó un anuncio para que las alcaldías puedan seguir trabajando en bienestar de los moradores. Tenemos en carpeta la creación de líneas de crédito de Banco Ecuador, que están destinadas a los barrios regularizados, incluidos los de Quito, para financiar obras de infraestructura. Reiteró su compromiso para que el metro sea una obra hecha realidad. El gobierno apoyó el proyecto desde el primer momento y lo seguirá haciendo hasta completar los 937 millones acordados. En el evento se condecoraron a varios artistas, autoridades y personajes públicos por su labor con la ciudad. Así también se condecoró a la Comisión Anticorrupción por las denuncias de delitos cometidos en el gobierno anterior, informó Patricia Aldaz.